Dicen que Alejandro Moreno Cárdenas tiene amenazada a la diputada Pluripaloma Sánchez, la obligó a decir esto. Pero no reinó la impunidad, por ejemplo, en Campeche cuando su presidente nacional era gobernador. ¿Cómo? No reinó la impunidad en Campeche cuando su hoy presidente nacional del PRI era gobernador. No, el presidente Alejandro hizo un gran trabajo, de hecho un trabajo con resultados, nada de lo que ahora está haciendo la gobernadora, que lo único que hace es un show todos los martes para atacarnos. Entonces, ¿usted considera que lo que se exhibe estas presuntas conversaciones entre Alito, muchos lo llamamos Vandalito, Malito, Moreno, y Lorenzo Córdoba, Ricardo Monreal? Nosotros le decimos orgullosamente presidente del PRI nacional y nosotros sabemos, conocemos de su trabajo, hemos sido víctimas de todos esos ataques, ha sido una mentira y se ha comprobado. Bueno, lo mismo hacen con uno de ustedes de Morena como Ricardo Monreal. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos, una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Yo creo que recuerdan muy bien a la diputada plurinominal Paloma Sánchez. Sí, esta que se salió a burlar del pueblo en aquel momento de la reforma energética, eléctrica, y también cuando salió a decir ella que soy pluri, soy pluri, ¿se acuerdan? Bueno, decía que por eso soy pluri, soy pluri y a gusto. Dicen que Alejandro Moreno Cárdenas la tiene amenazada y es que Vicente Serrano allá en la Cámara de Diputados trató de entrevistar a Lito Moreno, el cual pasó de largo y rápido. Un par de palabras, un par de palabras. Lito Moreno, van a votar en contra de esta reconoción. Vamos a votar en contra y lo hemos señalado, así que nos vemos en un ratito en el debate. Bueno, Lito Moreno y las palabras en las cámaras de Sin Censura promete regresar a... Se escabulló, se fue rápido, pero Paloma Sánchez fue entrevistada y tuvo esta entrevista con Vicente Serrano, a lo cual se anunció esto. Bien, gracias a Dios. Sigue emocionada por ser plurinominal. ¿Mande? Sigue emocionada por ser plurinominal usted. Bueno, pues es que sí, es una gran responsabilidad, muy contenta de representarlo. Oiga, en la pasada discusión de la reforma eléctrica se confrontó con la gente que salió a manifestarse afuera. No, la verdad es que no, nada más trataron de como de mover un video contra mí, pero no, la verdad es que nada más salí y dije que mi voto iba a ser en contra de la reforma eléctrica, como va a ser en este, mi voto va a ser en contra de la reforma electoral. A ver, diputada, no se ponga nerviosa con la posibilidad de que le preguntemos sin censura. ¿Van a seguir siendo señalados como traidores a la patria por sus votos? Así será, pero pues yo escucho a los ciudadanos y ellos quieren que voten contra. ¿A qué ciudadanos? A los ciudadanos, a las personas que nos buscan, a los que platicamos, a los que escuchamos, a los PRIistas. ¿A quién representa Paloma Sánchez? Represento primero, yo soy del PRI, orgullosamente PRIista, y también soy parte de la Alianza Va por México. O sea, ¿representan los intereses de Claudio X. González? No, no lo considero así, la verdad, yo soy PRIista y yo represento a los PRIistas, yo estoy con los ciudadanos y pues voy a votar en contra. ¿A qué ciudadanos se refiere? Pues a todos los que salieron a marchar, a muchos que nos buscan por redes sociales, la verdad es que estoy muy orgullosa de mi voto en contra, aunque quieras convencerme de lo contrario. No, yo no la voy a convencer de nada, ustedes deciden, cada quien se ahoga con lo que quiere, ¿no? ¿Pero por qué me ahogo? ¿Por defender la democracia de México? ¿Usted está en contra de que la gente vote directamente por consejeros electorales y magistrados? Yo voto por consejeros que estén preparados para el cargo, que defiendan la democracia de este país, al tribunal electoral. ¿Usted cree que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama defienden la democracia de este país? Sí, yo tengo mucho respeto por los consejeros, como por todos. ¿Usted no cree que Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, con su protagonismo y su sesgo, han desviado, descarrilado a este? No, para nada. Yo creo que ellos han defendido muy bien la democracia, a pesar de todos los ataques, que no solo contra él, sino con todos los diputados y los legisladores hemos recibido, muy fuertes. Yo la verdad estoy convencida de lo que estamos haciendo. Creo que siempre va a haber cosas mejorables, pero no es la reforma adecuada. No quisieron construir con todos los partidos políticos, no quisieron escuchar las propuestas que muchos legisladores en materia de reforma electoral han hablado. ¿Como cuál? Hay muchas sobre, por ejemplo, yo soy de Sinaloa. El tema, por ejemplo, de la narcoelección que acaba de pasar en Sinaloa. ¿Cómo se involucró el narco? Creo que son cosas que tendríamos que estar regulando. O sea, que nunca se involucró el narco en una elección cuando gobernó el PRI. Yo tuve más de 200 PRIistas en esta elección secuestrados, en donde incluso el gobernador, que ahora es embajador de Morena, no hizo nada por nuestros PRIistas. En las casillas había gente armada, tú vas a las colonias, yo vengo de un estado así y yo sé que es un tema complejo. ¿Qué tendríamos que hacer? Muchísimas cosas. Construir juntos. Pero usted me ha dicho que no se ha tomado en cuenta las iniciativas. ¿Y cuál iniciativa tiene? Nosotros ya no presentamos como el PRI ninguna propuesta. ¿Cuál propuesta usted tiene como diputado? Yo quisiera regular el tema de la narcoelección. Yo no la he presentado, creo que tengo compañeros que ya han presentado esa, pero son temas que tendríamos que estar regulando. Yo soy de Sinaloa y yo sé lo que vivimos ahí. Por eso le pregunto, usted es de Sinaloa y tengo ya dos o tres ocasiones que le pregunto a quién representa. Usted me dice que forma parte del PRI, que forma parte de la coalición, pero me parece extraño que no diga que representa los intereses de los ciudadanos. Representa, eso te lo dije. Que quieras confundirlo es diferente. Yo lo dije. Lo que pasa es que hay este país que, la verdad, lamentablemente, este presidente ha querido dividirlos en dos, en donde son negro con blanco. Está tan polarizado todo. No es parte de la polarización. No, una polarización que Morena ha hecho. Pero no es parte de la polarización que el presidente nacional del PRI, que es además compañero diputado de usted, hable, perdón por las expresiones. Usted sabe cómo se ha expresado Alito Moreno en las exhibidas que le ha dado. En mi partido. ¿Cómo defender eso? Pues todo ha sido un invento. Un invento que han querido... O sea, es un invento que él dijo, a los periodistas hay que matarlos de hambre no avalarse. Claro, nosotros demostramos también cómo ha sido un invento, junto con muchos de los influencers que me atacaron con una campaña, en donde decían que había diputados federales con fotos desnudas. Eso es violencia política de género. Y también yo no vi que ustedes salían a defendernos. Un partido que se dice feminista. Yo fui una gran víctima de eso. Bueno, hay algunos periodistas que tenemos nuestra voz no necesariamente a favor del PRI, pero no somos parte de Morena. No, pero son parte también de unas campañas que no salen a defender a nosotros o a las personas que somos víctimas. O sea, Paloma Sánchez, usted... Ustedes han sido víctimas de una persecución, de una persecución de ataques contra nosotros y contra nuestras familias. Y eso es lo que le ha pasado al presidente del partido. Oiga, Paloma, o sea que nosotros inventamos cuando usted dijo que hicieran lo que hicieran, que usted estaba muy contenta porque al final usted era plurinominal. Yo no dije eso. ¿Qué dijo? Yo dije nada más me estaban acá intimidando, amenazando, acosando. Y yo contesté que era pluri y ya pedí disculpa por eso. Y aprovecho tu espacio para pedir una disculpa para eso. Pero no tiene nada que ver con la campaña. Con respecto a eso, aquí está la parte de lo que dice de Soy Pluri. Llega a haberse burlado de la gente en aquella ocasión porque ahora dice que respeta a todas las personas que no piensan como ella. Y si eso no fue una burla, lo que acaba de ver, pues qué me dice de estas declaraciones cuando presumió que a ella le importaba un bledo lo que pensara la gente porque ella no necesitaba votos, que ella es plurinominal. Vea y escuche. Yo soy pluri y a gusto. Que a ella no le importa lo de los votos porque ella es pluri y a gusto. Pero cuando uno le hace preguntas y le pone las cámaras y los micrófonos de sin censura, resulta que seguro que nosotros exageramos, somos amarillistas. Bueno, eso es lo que hacía alusión. Recuerden que ella salió a burlarse del pueblo para lo de la reforma energética. No es fútbol, señora, le dice. Hasta ella salió a decir yo no me burlé del pueblo, fui a decirle a los acarreados de Morena que nos han amenazado y amedrentado que su reforma no va a pasar. Burlarse del pueblo es que caduquen medicinas, que sigan matando mexicanas y que niños con cáncer mueran por la inactitud del gobierno de Morena. Eso dice Paloma Sánchez y dice que aquí pide disculpas también. Yo dije nada más me estaban acá intimidando, amenazando, acosando y yo contesté que era pluri y ya pedí disculpa por eso y aprovecho tu espacio para pedir una disculpa para eso. Pero no tiene nada que ver con la campaña que hicieron contra mi imagen y contra mi familia y contra mí. Y eso es lo mismo que han hecho con el presidente Alito. Pero vamos a ser sinceros, usted sí salió a provocar a la gente que se estaba manifestando durante la reforma, durante la discusión de la reforma. Para decirte mentiras, ¿no es verdad? Creo que está comprobado que se miente fácilmente. ¿Quién lo ha comprobado? ¿Tú? Pues no sé, usted dice que hubo una narcoelección en Sinaloa. Así es, ¿y eso qué tiene que mentir? ¿Quién lo ha comprobado? A ver, hasta si hicieron las denuncias, pero en este gobierno todo es impunidad. Y perdón, pero también no dicen nada, así como critican a muchos de nosotros, no dicen nada de esa impunidad. ¿Y no cree que por ejemplo? No es impunidad la violencia política de género que le hicieron las diputadas del PRI. ¿No es impunidad? Yo nunca he estado de acuerdo en eso, ¿no? No sé, pero... Yo se lo estoy diciendo. ¿Es impunidad? Así como la impunidad... Pero no reinó la impunidad, por ejemplo, en Campeche cuando su presidente nacional era gobernador. ¿Cómo? ¿No reinó la impunidad en Campeche cuando su hoy presidente nacional del PRI era gobernador? No, el presidente Alejandro hizo un gran trabajo, de hecho un trabajo con resultados, nada de lo que ahora está haciendo la gobernadora, que lo único que hace es un show todos los martes para atacarnos. ¿Usted considera que lo que se exhibe estas presuntas conversaciones entre Alito, muchos lo llamamos Vandalito, Malito, Moreno, y Lorenzo Córdoba, Ricardo Monreal? Nosotros le decimos orgullosamente presidente del PRI nacional y nosotros sabemos, conocemos de su trabajo, hemos sido víctimas de todos esos ataques, ha sido una mentira y se ha comprobado. Bueno, lo mismo hacen con uno de ustedes, el Moreno Comunicarco Monreal. ¿Usted defiende a Ricardo Monreal? Pues yo siento que no deberían de hacer esos unos ataques contra él, claro lo decir. Bueno, podemos ver cómo defiende a capa y espada Alejandro Moreno Cárdenas. Pues amigos, dicen que Alito la tiene amenazada, así la obliga a decir esto ante las cámaras. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Deja tu comentario. Dale me gusta al video para que llegue este video a más gente, comparte en tus redes sociales de igual manera, así ayudas demasiado. Suscríbete a este canal, benditas redes sociales, activa la campanita para que te den todas las notificaciones. Nos estaremos viendo en una próxima vez de información y recuerden amigos que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos, hasta la próxima.